Un operario sufrió graves quemaduras de la EPE cuando con su pala cortó un cable de media tensión. Hubo una explosión, esto ocurrió en Montevideo y Francia. Estaba adentro trabajando y sentí una fuerte explosión. Cuando salgo lo veo al muchacho así envuelto en llama. Una explosión, se cortó la luz, se movió todo aquí adentro. Y cuando salgo se veía mucho humo y el muchacho envuelto en llama. Entonces el primero que atiné era ir a llamar a la ambulancia, que viniera alguien rápido. Desde la esquina vimos como un flash gigante, una explosión. Se cortó la luz automáticamente y vienen corriendo todos los otros muchachos que estaban trabajando. Y lo sacan, al que estaba adentro de la zanja, lo sacan para atrás. Con los brazos quemados y la cara chamuscada. Asistimos a un operario que estaba trabajando acá al servicio de la EPE. Con quemaduras en miembros superiores, en ambos brazos. Y bueno, ahora va a ser derivado a una unidad de quemados. ¿Qué tipo de lesiones, quemaduras de qué grado? Por lo menos las primeras observaciones que ustedes hicieron. Por las primeras estimaciones tipo A, B, tipo B. Un 10% del cuerpo más o menos. Sin compromiso, había respiratorios, pero bueno. ¿Faciliaron primero los compañeros y ustedes? Sí, sí. Sí, sí, sí. Yo traje el dispenser, que bueno, que quedó ahí con agua para ir echándole. Después llegó el primero que llegó el muchacho del CIES en la moto. Y bueno, un rato después la ambulancia. ¿Qué trabajo estaba haciendo? Está haciendo zanja. Vimos que están haciendo zanja por un problema que hay de pérdida de electricidad. Yo calculo que hace más o menos 5 años. La descubren la pérdida, tapan, ponen la baldosa. Y yo calculo que el mes que viene vuelve a pasar lo mismo. No sé por qué no viene alguien bien responsable, un ingeniero bien ducho, y busque de una buena vez la falla. Porque no podemos estar... Mire si había una criatura, había una persona ahí en ese momento cuando fue la explosión. Bueno, en este caso estaba el muchacho que recibió todo el impacto. Pero si pasaba alguna criatura de alguien, la tiraba seguramente contra la pared. Me parece que... Los muchachos tienen que tener un asesoramiento mejor o cortarle la luz para que puedan hacer en estos momentos la zanja que están haciendo, los trabajos que están haciendo, para que no pase otra vez.